un momento oye déjame llamar al consorte y si es la baloma me tumba dos puntos con la baloma como ustedes son consorte el segundo baloma sigue la baloma suerte y sigue manda juez me están preguntando que quien es el juez y el W y tú dices que tú no sabes a quién tú mandaste para la calle déjate mira cuando tú mandas un juez para la calle y mandas a una gente con confianza para la calle tú sabes quién es que está en la calle créeme cien por cien tú sabes quién es que está en la calle cien por cien no puede decir yo no sé yo no sé yo no sé porque va a ver esto no es cien esta ova esto no es cien esta ova esto no es cuga que tú te cierras con una lata de leche y yo no sé yo no sé yo no sé aquí te van a pasar por arriba con el yo no sé no era más fácil es decir espera tu momento deja más de jugar y si es la baloma quítame los puntos tu baloma todavía si quieres competencia con menos puntos pero si quieres competencia moraleja moraleja hay un dicho que dice pueblo chiquito infierno grande sabes qué quiere decir eso papi que el huespambilla a pesar de que tú puedas tener tu combo y tu gente que te sigue que te gustan tus animales y todo tienes un aprile contrario entonces lo que tú vas en tu pueblo a lo mejor no salen abiertamente a decirlo créeme que no salen abiertamente a decirlo pero le sobran a otro para que lo diga dijiste que no habías borrado los videos te metes en los escrinchos de los videos papi entonces es que no se puede aunque uno quiera fíjate uno quiera ayudarte pero no hay forma hacerle no hay no hay forma no existe manera de ayudarte no existe manera de ayudarte uno quiere y dice no coño sí es verdad que sí vamos a ayudar al hombre porque la verdad que los palomos no estoy hablando ni de calidad de palomo fíjate para que no eso no estoy hablando ni de que tus palomos tengan o no tengan la calidad no estoy hablando de que tus palomos no lo hagan no estoy hablando ahora que tu palomo no puede hacerlo tu paloma no puede hacer una lista puede hacer una tú sabes voy a meter una planilla y reventarla eso estamos no estamos hablando de eso eso no está ni en duda en lo que se está hablando el problema es que que todo te incriminas creenme que todo te incriminas dice que no existe y aparece la evidencia de que sí lo hiciste